Se estarán preguntando por qué cambié de diseño. Pues quiénes importa. Vaya, qué exagerado. Unas tres horas después... Después de seis años intentando capturarte, por fin te atrapé. También te mataré. ¿Tú no deberías tener una máscara? Buen punto. No importa, igual te mataré. ¿Por qué todos los que se caen se desmayan? Señor, no se diga. Cállate, Power Ranger inexistente. Continuará.